Tipos de superficies Para ofrecer un servicio de calidad a tus clientes, debes conocer las diferentes superficies que hay. Así, podrás elegir la pintura adecuada para cada una de ellas. Hay varias superficies. Exteriores Pueden ser de hormigón, cemento, ladrillo, piedra natural o artificial. Sus características son Poseen una buena adherencia. Llegan a formar eflorescencias, es decir, sales de color blanco. Pueden guardar humedad, moho y hongos. Pueden ser nuevas o pintadas. Interiores Son yesos o escayolas. Tienen las mismas características que las exteriores. Metálicas Pueden ser Férricas como el hierro y el acero. Tienen buena adherencia. Se oxidan rápidamente. Por eso, necesitan protección anticorrosiva. O no férricas, como aluminio, latón, cobre y acero inoxidable. Presentan mala adherencia, por lo cual se les debe aplicar algún producto de acabado, como el primer. Se oxidan lentamente. Pueden estar en interiores o exteriores. Además, pueden ser nuevas, oxidadas o pintadas. De madera Tienen como características Son blandas Tienen buena adherencia Pueden ser atacadas por microorganismos o insectos. Tienden a dilatarse y contraerse debido a la humedad. Pueden ser nuevas, barnizadas, lacadas o tintadas. Y cubrir exteriores o interiores. En las siguientes clases, te mostraremos qué tratamiento debes darle a cada superficie. Tienden a dilatarse y contraerse. 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 Gracias por ver el video.